Nicolás Martínez, el firma simplemente como Nicolás y es el autor de un personaje muy mítico, sobre todo de los años 80, que es la gorda de las galaxias. Vale, tengo el cómic que me... no sé si me lo regalaste tú, ¿no? ¿Te lo regalé yo? Me parece que sí, o ya lo tenía yo, es que ahora me haces dudar. Sí, este lo tengo. Me encanta, está muy bien. Además lo he usado para mi hijo, el pequeño, cuando estaba aprendiendo así a leer y tal, lo usábamos, entonces cada uno leía una página y le gustaba mucho, la verdad que le gustaba el rollo. Bueno, un poco clasificable este autor, ¿eh? Este autor es escritor, poeta, dibujante, autor de cómic, pues eso, alguien con una carrera larguísima. Empezó con, fíjate, empezó con 15 años ya dibujando profesionalmente en La Codorniz, que es una revista mítica que había en España, haciendo viñetitas y tal, o sea, imagínate. Y luego formaría parte de la mítica editorial Bruguera. Voy a ir explicando porque sé que mucha gente nos ve de fuera y no tienen por qué conocer estas editoriales. Bruguera fue la editorial, como si dijéramos, más mítica que hubo en España en cuanto a, pues esos, libros, cómics, de todo, ¿no? Que fue donde además desarrolló un poco, bueno, creo que este personaje lo desarrolló un poco después, o a los últimos años ya de Bruguera. Y bueno, era un personaje que es una especie de gorda galáctica que va soltando mamporros cuando ve una injusticia. Nicolás, tú ves su obra, tú puedes pensar que estamos ante una obra para niños, pero encierra temas muy adultos. Lo que pasa es que él utiliza también este lenguaje como un poco desconcertante. Ves esos colores tan llamativos. Esto yo lo he visto trabajar. Esto no es ordenador, ¿eh? Esto es rotulador carioca, además, que es una marca muy de aquí, que es el rotulador básico de papelería. Esto lo hace todo con rotulador. Es el rotulador como más barato, el rotulador del pueblo. El rotulador barato, barato, vamos. Esto está hecho con rotulador, todo, ¿vale? De hecho, él cuenta que tenía a veces problemas con la editorial porque esto de La Gorda Galáctica era una serie que él sacaba en una revista, cuando había muchas revistas de cómic en kioscos, que eran revistas que reunían diferentes personajes, Morta del Filemón, Súper López, un montón de personajes, y estaban de repente las páginas de Nicolás, ¿no? Claro, todo más o menos seguía un mismo esquema, con los bocadillos muy cuadrados, muy bien rotulado todo, y de repente llegaba Nicolás con estas páginas tan rompedoras y con esta estética tan, ya digo, tan como de un... parece un mal viaje de LSD, y claro, en la editorial se quedaban un poquito pillados. Pero en aquel entonces había una directora, no recuerdo el nombre, que, bueno, le gustaba mucho la obra de Nicolás y era un poco como que la protegía un poquito, ¿no? Y gracias a eso, pues, tenemos esta serie, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, cuando leía la revista, que cuando abría las páginas de Nicolás, siempre era como... daba como un impacto ahí muy fuerte, ¿no? Era como... tiene una cosa Nicolás y es que ves sus dibujos una vez y los recuerdas para siempre, porque tienes... Sí, es verdad. Bueno, porque es muy distinto a lo que se suele ver dentro del mundo del cómic. Tiene un punto naif, tiene un punto fluorescente, pop. Nicolás es un gran Beatlemaníaco, y entonces se impregna mucho su obra, toda la estética de los Beatles, los años 60, a la psicodelia. Y estos son algunos de sus personajes. El mago Merlucín, la gorda de las galaxias. Y esto era una revista que hacía con un autor que se llama Rebote. Y bueno, pues siempre como esa estética así, como muy... con líneas que se retuercen. Estaba intentando recordar... ¿Dónde había leído yo la gorda de las... ¿En el jueves no, verdad? No, no, no. Seguramente de pequeño. Lo leías en algún este de Super Mortadelo, o Super no sé qué, que eran como revistas que venían en el kiosco. Mi madre... Venía Vázquez, estaba Anacleto, estaba Super López, estaba Mortadelo y Filemón. Y estaba la gorda de las galaxias. Estaba la gorda de las galaxias, entre otros muchos. Vale, pues igual será de ahí. Claro, claro. Esa fue su época fuerte, ¿eh? Fue sobre todo los años 80. En los años 80 también tenía una tira en la revista Semana, que era una revista muy conocida, ¿no? No sé si todavía existirá. Pero tenía muchas colaboraciones, hizo muchas cositas. También trabajó como guionista en televisión. En fin, fue un tipo que hizo muchas cosas, ¿no? Este libro, que es curiosísimo, curiosísimo, es un libro así en tapa dura, que es muy difícil de conseguir. Se llama Mermelada y Dinamita. Y son canciones de los Beatles ilustradas por él. Y te aseguro que es un viaje psicodélico a, vamos, a más no poder. Hay colas, hay dibujo, hay... Bueno, pues toda esta estética que ves así con estas líneas, estos colores tan locos, ¿no? No sé dónde se puede conseguir este libro. Es muy complicado. Fue una edición especial que se hizo, que en su momento se distribuiría bien. Pero, claro, ya hoy en día no creo que sea fácil de conseguir. Pero, bueno, quería ponerlo aquí. Es que es fuerte estéticamente, ¿eh? Tiene un punto hipnótico y todo, ¿eh? Sí, es como que empiezas a mirar y cuando llevas un rato empiezan a aparecer personajes, ¿eh? Es como, por ejemplo, este que hay a la derecha, arriba. No sé si lo ves, que parece como un fantasmita. He tardado en verlo. Luego el gato. Luego de repente ya empiezas a ver como esta especie de pájaro, pato o lo que sea, justo encima de la firma de Nicolás. Pero sí, es como, te queda muy... Sí, es bastante triposo. En la actualidad, Nicolás es como el artista principal de una editorial que se llama Matraca Ediciones. Bueno, este es un libro que ilustró la portada y además lo escribió él. A mí me encanta esta editorial, Matraca Ediciones, porque editan muy bien, editan libros así muy de bolsillo, muy pequeñitos, a veces autores diversos, pero todos ilustrados en la portada por Nicolás. Con esta estética así como muy blanco y negro. Todo rotulador. Nicolás es fiel a sus rotuladores, estemos en 2021 o estemos en 1960, no importa. No le vas a sacar de ahí. Y me encanta eso, que esta editorial se haya brindado un poco a rescatar la obra de este autor, que tuvo sus años un poco también de declive, cuando en los 90 los cómics ya empezaron un poco a decaer y tal. Y bueno, pues se ha reinventado en cierto modo a través de las portadas y esta editorial. Y bueno, pues yo lo recomiendo mucho. Esto sí es bastante fácil de conseguir. Son libros además muy baratitos y son joyitas. Son joyitas, de verdad. Está bueno. Están muy bien. Luego, una cosa muy curiosa de Nicolás, es que su casa es como un museo. ¿Esta es su casa? Sí. Esta es su habitación, pero es que la tiene así. O sea, no te creas tú que es que está colocado para... No, no. Esta es así, su habitación. Es un tipo que hablas con él y es como hablar con una enciclopedia viviente. De todo. Del cine, de la música... Yo le conozco de hace ya muchos años. Pues no te exagero si te digo que a lo mejor hace 20 años que conozco a Nicolás. De mis inicios. Le conocí porque nos empezamos a cartear. Tú fíjate las cartas que me escribía con una letrita. Qué bueno, tío. Ya digo, un tipo que es una enciclopedia viviente de cine, música. Y claro, para un chaval como yo, de 19 años, que era en aquel entonces, conocer a un tipo que sabía tanto de cine, de música, de literatura, de todo, fue una influencia muy importante también, Nicolás. Nicolás vive un poco... Él tiene como el espíritu de los años 60 y reivindica mucho ese espíritu y tal vez se ha anclado un poco en esa época. Bueno, es que todos, cuando hemos vivido una época bonita, tenemos esa cosa... Hay quien lo lleva más al extremo o al paroxismo, como diría él. Y hay quien no tanto. Pero de verdad que merece mucho... Mira, mira. Mira qué casualidad. Esto es casualidad, ¿eh? Mira, estoy... La taza de té en la que me estoy tomando... Pero de verdad que merece la pena conocer la obra en profundidad de este artista porque es pura poesía, ¿eh? Pura poesía visual y hay una sensibilidad muy especial en la obra de Nicolás. Desprende mucho amor por el cine, por la música de los... Por cierto, hombre, de los años 60, 70, del cine de antes... En fin, a mí me parece muy interesante todo lo que... No, no, me encanta. Un genio total, un genio total.